Por una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo, que la traición me va a matar Para borrarle el intento, mejor me la voy a llevar A pasar la temporada, después se la vuelvo a traer Cuando la beso y la abrazo, toda se pone a temblar Me dice que Country Roland, no la sabía acariciar Por una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar Por una mujer casada, dicen que voy a morir Por una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Por una mujer casada, dicen que voy a morir Por una mujer casada, dicen que voy a morir